En Noticias Caracol seguimos del lado de los emprendedores porque estamos convencidos que con el apoyo de todos seguir adelante es posible. Iniciamos con una pastelería que nació hace más de 10 años en Cali, es reconocida por la innovación constante en sus productos. Hola, bienvenidos a Danis Tortas. Mi nombre es Alex y este es mi emprendimiento. Danis Tortas es una pastelería creativa ubicada en el sur de la ciudad. Nuestro emprendimiento lleva más de tres años y actualmente generamos 12 empleos directos. Por la emergencia del COVID-19 tuvimos que cerrar dos puntos, actualmente contamos con una única sede. Nuestro producto bandera creado por Danis Tortas es nuestra fantasía de caramelo. Seguimos trabajando de la mano de nuestros colaboradores que han sido pacientes y muy responsables. Síganos a través de nuestras redes sociales como arroba Danis Tortas o nos puede escribir a través de la línea WhatsApp 317-316-0777. Los esperamos. El siguiente emprendimiento está ubicado en La Guajira. Fue creado para resaltar la cultura ancestral de la comunidad guayú a través de la moda femenina. Hola, nuestro emprendimiento se llama Sorella Paradiso y estamos teniendo una nueva historia. Sorella Paradiso es una marca 100% colombiana y queremos mostrarle al mundo una manera diferente de llevar nuestros tejidos guayú. Es por esto que diseñamos prendas femeninas fusionando la moda con lo artesanal. Cada uno de nuestros tejidos es hecho a mano por indígenas guayú ubicados en La Guajira y por la compra de cada uno de nuestros productos nos ayudas a mejorar su calidad de vida y a preservar su arte. Nos puedes conseguir en Instagram y en Facebook como arroba sorelle-paradiso. Magitela Pet es una empresa de manualidades que se dedica a la elaboración de productos personalizados de mascotas. Hola, soy Yolanda Castaño, creadora de Magitela Pet. Al igual que muchos, continúo con mi sueño y mi pasión que son las manualidades con las que he podido recrear a sus mascotas. En Magitela nos dedicamos a la elaboración de llaveros, agendas y cojines personalizados con la carita de tu mascota. 100% hechos a mano para que siempre la tengas presente como un bonito recuerdo. Pueden contactarnos en Instagram como arroba Magitela Pet o en nuestra página web magitela.com para que hagas tus compras. Los invito a que nos apoyemos entre todos, que unamos fuerzas y salgamos adelante. Y cerramos este grupo de emprendedores colombianos con un negocio de Medellín que, con sus productos ecoamigables, busca enviar a la sociedad un mensaje sobre el cuidado al medio ambiente. Hola, soy David León, cofundador de Grato. Somos una marca que cree en la sostenibilidad ofreciendo productos chéveres y ecoamigables. Tenemos libretas morrales que podemos personalizar para ti y para tu empresa. Además, estamos lanzando una nueva línea hogar, en donde encuentras muebles que son fáciles de armar, tienen larga durabilidad, están a muy buenos precios y son súper bonitos. Te invitamos a que entres a nuestra página www.grato.co y nos sigas en redes sociales arroba gratu colombia. Mil gracias. No olviden que ustedes también pueden enviarnos su video grabado de manera horizontal y de máximo 40 segundos al correo salvemos a los emprendedores arroba caracol tv punto com punto ceo.